Él se ha levantado de la cama, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¿Han visto ustedes lo que provocaba el terror en esta casa? La presencia del tristemente famoso Cojo en una presentación anterior, en la primera, lo que motivaba el horror era el cartel del anunciador del carnaval 87 y en la segunda actuación lo que sacaban era un pico y una pala, una espiocha. Lógicamente esto también infundía el mismo pavor que ahora esta siniestra figura del Cojo Rompedor. Bueno pues aquí lo tenemos ya en la presentación en los pasodobles. Otro año que volvemos a ser parte de la sienta que nos une como hermanos, seguiremos dando la vara en la calle y seguimos sin fiarnos del jurado. ¡Gracias! 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 Ha sido este primer paso. Como pueden comprobar es una chiricota que está continuamente en acción. El clásico tipo que llaman aquí cuando en este pasacalle saltan, Ellos lo escenifican de forma distinta, aportando pues una nueva concepción de lo que es la chirigota moderna, de esto que nos hablaba antes Fletilla. Un saludo cordial para toda nuestra audiencia de Radio Cadena Andalucía, que en estos momentos está también con nosotros. Reconozco que otro como tú no hay, porque ya contigo tenemos bastante. Reconozco que tiene mucha faceta, pero te come la letra como el que se comufla. Eres el que se levanta más temprano y el que más sabe del fruto de toda la vecindad. Quisiera ver lo que dejas entrever en tu cuerpo de papel, pero siempre te bebas en los días de levantea. Aunque te vuelvo a encontrar en los partes de algún bar diario de Cádiz, para envolver, vale la pena. Pero tu tinta no es muy buena, porque te pinta una jata. Escuchando la chirigota de los hermanos Villegas. Una chirigota con este paso doble que ustedes acaban de escuchar, una acerva crítica y que en modo alguno podemos nosotros compartir. Pero bueno, cada cual se manifiesta y opina, opina como quiere. Es una de las bulas que concede el carnaval, donde cualquier disparate tiene su asiento. Con el trabajito que costaba antes, el hablar de sexo sin dañar a nadie. Ahora sin embargo te lo explican todo, hasta para qué sirve la gurri y el todo. Los chiquillos chiquitos ya saben, crimina, que observan el sexo científicamente. No como nosotros que vemos una fraga. Y nos van las horas medio en el retrete. ¡Chuto a mí! 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 ¡Chuto a mí!